Muy buenas a todos, soy RealmanHD y hoy hermanos estamos en un nuevo capítulo de esta gran serie de art de District World Y hermanos, hoy es el día Hoy os voy a enseñar la gran casita que no hemos hecho entre la tribu Como recordaréis en el anterior capítulo no paré de morir, ¿de acuerdo? Y al final, bueno, en terrible sufrimiento mi cuerpo acabó por los suelos Pero por fin hemos podido encontrar un sitio en este lugar, en este oscuro lugar Y bueno, voy a enseñaros a ver qué os parece Vale, empieza todo aquí, ¿vale? En Modesta la casita, los pinchitos por alrededor, una puerta de dinos de madera Y veis la casita de paja, ¿vale? Abrimos por aquí, cerramos la casita Vale, aquí como veis tenemos unos cuantos asoladores Un tera Y varios carnos Que por cierto, que no sé cómo esto Ahora no sé, lo preguntaré A la persona desconocida que os voy a presentar Y a un mollarato con gafas que el pobre, la última vez Se estrelló contra los pinchos y se hizo daño Entonces lo tuvimos que poner en gafas Pero lo más importante no es eso hermanos Hoy está con nosotros una leyenda de las leyendas El titán de las grandes leyendas Hoy os vengo a presentar al gran... ¡Toritov! ¡Aparece! ¡Oh! ¡Sí, compañero! ¿Cómo estamos? ¡Sí! ¡Ah! ¡Que me pincho! ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Y tú? Llevo fenomenal aquí ¿No veis aquí este cuerpo? Eso sí, si os preguntáis por qué estamos más o menos en pelota Es básicamente porque hace muchísimo calor aquí y nos morimos ¿Vale? Toritov, una preguntita ¿Tú sabes algo sobre estos dos carnos? Estás muy chulo Primero, hermano, tome Beba Este cáliz... Bueno, primero elija Son Montano del 1825 O Verdejo de 1947 Sangre de Dios ¿Cómo que Sangre de Dios? El primero ¿Notas? ¿Notas cositas? Ahora mismo estoy notando que está bueno, ¿vale? Tiene un sabor, un tacto ¿A madera? Un poquito de grumo Un poquito... Un poquito a polilla, podría también por ahí, ¿no? De fondo Pero bueno No sé yo dónde ha sacado esto Pero espero que no me haya dado veneno Porque ahora mismo... Ah, no, escúchame Dime Como sabes Los Buni ¿Sí? Son una raza extraña, ¿no? Son muy religiosos Y tienen muchas cosas súper chulas Pues tuve que hacer un trato con la monja Con Sor Buni Y me dice católico, hermano ¿Qué monja? Me he hecho católico ¿Qué monja? Sor Buni Ahora luego te la presentaré Pero antes de todo, mire Dos carnos súper chulos Pero vamos a ver A ver, mírame ¿Cómo que te has hecho católico Si no entiendes esa religión Y no sabes de dónde es Y dónde... Oh, qué bonito Oye, oye Esa puerta Vamos a ver Entonces, estos dos carnos te lo ha dado él O ella ¿Quiere ser? Ella, ella Y mi mascota Mira ¿Quién será? Hermano Aquí está la puerta Ábrele, ábrele Ábrele y verás Hombre, a ver si me va a hacer algo a mí, ¿sabes? A ver si me ataca la cabeza Que no es un agresivo Eh Uy, mírala, 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 mírala Coño, que viene caballo Es que soy top model Monja, como me toque este rajo, ¿eh? No, no, no Tú tranquilo Lo dejo por aquí Bueno, pues le presento a mi compañero Astrux Sor Buni Sor Buni Astrux Se ha cagado el hacer A ver, señora Monja Con un respeto, ¿no? Se acaba de cargar en mi casa Uy, perdón Me coge su mierda, contra Vale, muy bien Sí, soy muy mayor y ya no resisto Y ya vamos a hacer la faldita a veces porque pasamos calor Entonces nos deja... Te estás meando algo No te muevas tan rápido, hombre No te muevas tan rápido, es que el poder divino es increíble Tranquila, hombre Trájate Sor Pepita, que es mi monja superiora Nos deja ir con la faldita Ahora pasa el calor Con la faldita Ay, con la faldita Pues eso ya sabe He tenido que hacer católico y tiene que purificar nuestra casita Solo purificar, ¿eh? No va a hacer nada más Pero si nuestra casa está limpia De pulga Sí, pero hay que limpiar los malos espíritus y eso Uy, la monja Monja, vamos a ver Usted no debería, ¿no? Ay, sí Sor Buni, perdón Me acuerdo que me dio un presente para mis compañeros Que no se lo he dado Tomás Pero vamos a ver, monja ¿Qué le pasa a usted hoy? Uf Me parece muy nervioso ¿Cómo? Torritos, ayúdame, por favor No puedo Es que es pecado Estoy cachando Perdido ¿Cómo? Uf Cachando Perdón Tengo miedo A ver, señora monja O lo que usted sea ¿Vale? Usted ha venido aquí a purificar la casa, ¿no? Sí, sí Y más casas se quieren Pero vamos a ver Torritos, por favor, ¿dónde está? A ver, cate, coño No puedo, tengo miedo Sí, y yo no, ¿no? A ver, ha venido a purificar la casa Y cuénteme cómo usted purifica la casa No, pero yo hago las purificaciones de las casas Y si queréis, os hago una purificación manual Mira Yo por ahí lo paso Toma, toma Vámonos, corre Ataca, pato Muy bien Es mi defensa ancestral Tengo que comprobar si soy religioso realmente No sé yo si esta casa va a ser bien para vuestra purificación Porque esta casa es mucho mal por dentro, ¿eh? Y yo creo que usted también Más de la iglesia viene más del infierno, ¿eh? Porque esta está usted muy lanzada Y muchas ganas de pecar, ¿eh? Ojito No sé yo si está usted sola Porque debería tener un cura o algo, ¿no? ¿O no hay? Sí, sí Tengo un compañero Hay un padre ¿Está el padre? Un padre sacerdote Ah, pues no lo conozco Pero está por ahí Está durmiendo Es que trabaja demasiado Tengo que poner algo Señor Bunny Sí, sí, sí Tienes que poner dos crucifijos Tome, llévese a este hombre Ah, ¿qué le pasa? Uy Nada, tiene mucho demonio por dentro No, no, vamos a hacerle una pelotación Le dejo con el caballo Que es un ángel Ay, ojo, el caballo Le va a poner el viento para cuenca Mira, mira, mira Le va a clavar Por la bandera En realidad, en realidad Esto no es un animal Es un ángel transformado en un animal Ha salido un poco doblar, pero bueno Mira, queréis Se llama, se llama Don Gucci ¿Queréis que lo...? Y yo que gano Y yo que gano con estas purificaciones, ¿eh? Ojo, eh Yo si no gano nada No me uno a esta campaña Ahora se lo va a decir En nuestra religión, básicamente Sí En estas tierras Necesita una gran Una gran iglesia No te muevas tanto Con muchas piedras y eso Que seguramente vosotros lo forméis muy bien Claro, claro Somos clavos ahora, ¿no? ¿O qué? No, no, no Pero así somos más Y así podemos hacer misas O bautizarlos Pero yo para farmear y todas esas cosas Tengo que ver algún presente Por eso voy a dar unas herramientas importantes Yo quiero un animal Hermano, para que creas Para que creas que esto es verdad Coge el hacha Y cortame la cabeza No, hombre, no Hazlo Confía a mí Tres Dos Uno Ya ¡Ah! ¡Dios mío! ¡No! Ahí va Ha muerto Maldita mujer Pobre hombre Bueno Es Todo Es 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 Su cuerpo Ahora lo voy a llamar Hermano, estoy aquí de nuevo Lo voy a llamar Mira, mira como lo llamo Amshiboku Lo llamo, eh Mira, mira, mira Ya verás Ya verás Confía en mí Confía en mí Soy Todopoderosa Y como si Todopoderosa Lo traigo Estoy aquí Buena para la monja, eh Va usted un poquito retardada Y aquí está En modo ángel Sí, la monja Su debilidad Es el fuego Es un pokémon Compañero No es un pokémon Bueno Quiere que le dé el ángel O no Si no Sería una ofensa para mí Hombre Si te pones tontita Venga Vale Vale Dame la burra esta ¿No tiene otro tipo de regalo? Para que yo De verdad piense Que de verdad Tiene este sentido Y yo Aced a A su secta Digo, a su iglesia Aprovechado Voy a ver Voy a ver Pero no pienso mal De ustedes, eh Abra una compuerta Ala, me voy Ahora vengo Mmm ¿Qué les daré? ¿Qué les daré? Torrito, ofensa Déjalo ahí fuera Ahí, ahí Eso te pasa por Por no ducharte, hombre Ya sabes Iremos a tamear todo Compañero Tenemos que subir Al nivel 30, acuérdate Sí Yo ahora mismo soy nivel 15 ¿Tú qué nivel eres? Yo 22 Por ahí Ojo Que yo estos días He estado Más pago Y bueno He hecho menos Me gusta mucho dormir Vaya, se ha puesto a llover Eh, Toritov Vamos a ir a los suburbios ¿Vale? A ver si está la monja ¿De acuerdo? Sí, sí ¿Qué tal estamos? Porque en vez de farmear ahora Mejor vamos a ver si está la monja por ahí Porque a ver Si de verdad me va a dar algo O si no Tú dices que la monja vive allí ¿No? En los suburbios Sí Bueno, viven en Isla Trueque Que algún día tenemos que ir a verla También que no hemos subido Esa isla Vina para arriba, hermano Esa isla que ves ahí tan grande Arriba Está lloviendo Me está cayendo la gota en el ojo Monja Francisca Como mi hijo Como mi hijo Quería un obsequio, ¿no? Ah, claro Pero es demasiada caridad Tome Te devolvemos a su ángel Sí, mejor Es demasiada caridad Es demasiada potencia Creo que no No sé qué pasa Pero esto no puedo moverme Tengo mucho peso Señorita Muchísimas gracias Por su amabilidad Su purificación Pero, por favor, una cosa No quiero que me toque No Bueno, no pasa nada Mira, mira Mira lo que se pierde Atrás No Uy, uy, uy Es pecado Madre mía Vámonos, vámonos, hermano Madre mía Corre, corre Lujuria Lujuria Madre mía Lujuria Satanás Estás aquí Corre Madre mía El padre Cómo se entere de esto Solo con tareas Pulana No, no, no No se entere de nada Madre mía Corre Torito Sube, sube por ahí Que soy patín corta Soy patín corta Lo que nos falta es Que la tribu En total Subamos a nivel 30 Y podamos ya poder Pues ir a los suburbios Y pedir que nos hagan la prueba Y a ver Dónde nos depara el destino Espero que os haya gustado el capítulo Chicos Ya sabéis Si os ha gustado Si queréis más Dadle a like Suscribiros si no lo estáis Compartidlo con vuestro amigo Familia Abuela Lo que tengáis O monja Y nada Muchísimas gracias a todos Por el apoyo De verdad Ya sabéis que estoy en directo En Twitch Muchísimas tardes Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo capítulo Adiós 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 Adiós